Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. Estamos desde las calles Atenango y Teloloapan de la colonia Galeana, donde en estos momentos se registra una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Esto debido a que vecinos de aquí del sector reportaron una balacera en lo que es la falda de este cerro que está justo frente a nosotros. Se habla de manera extraoficial por lo menos de una persona lesionada. Son los primeros datos, una persona lesionada aquí en este lugar. Sin embargo, pues ya serán los próximos minutos que confirmen esta información. Han estado llegando algunas madres de familia preguntando por sus hijos, ya que no los localizan. De hecho, una señora se acercó con nosotros diciendo cuántos, cuántos, cuántas personas fallecidas eran. Sin embargo, como les repito, hasta el momento solo se habla de detonaciones de arma de fuego. Un ataque es esa vivienda donde se está apreciando en estos momentos que están echando las luces en un patio. Ahí en la falda de ese cerro donde se registró esta supuesta agresión. Hasta el momento se habla solo de una persona lesionada, balazos, hasta el momento. Sin embargo, vamos a confirmar más la información en unos minutos y determinar, bueno, y más que nada que los agentes policíacos nos den a conocer cuántas personas son en realidad las lesionadas. Les repito, son las calles Atenango y Teloloapan, la colonia Carlos Amaya, la colonia Galeana, mi perdón, es muy cerca de la avenida Carlos Amaya, al poniente de la sur. Salean Norte.